Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy vamos a hacer esta oración para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, que guíe nuestros pasos, que nos conduzca por las sendas del amor, de la paz, de la justicia. Así es que vamos a comenzar con mucha devoción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce y querido Jesús, yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Y te doy gracias por haberme creado, hecho cristiano y conservado durante esta noche. Y por permitirme comenzar este nuevo día, con mucho gusto y alegría, estoy aquí delante de ti, para pedirte un favor muy especial. El día de hoy conduce mis pasos para que pueda ir siempre por las sendas del amor, del bien, de la paz y de la tranquilidad. Tú bien sabes, yo quiero hacer tu santa palabra. Quiero hacer lo que es grato a tus ojos. Nunca quiero alejarme de lo que tú me pides que haga. Pero te pido el día de hoy que seas tú quien conduzca mis pasos. Porque aunque yo tengo buenas intenciones, tú lo sabes, en ocasiones lamentablemente, tomo el camino equivocado. Y comienzo a hacer cosas que no son gratas a tus ojos. Comienzo a hacer cosas que no son buenas ni para mí ni para mi familia, y menos para esta bella humanidad. Por eso el día de hoy, aquí estoy, aquí estoy, con mucha humildad, para pedirte que seas tú quien vaya por delante de mí para mostrarme el camino correcto, y que mandes a tu Espíritu Santo en el momento justo y adecuado para que me muestre qué decisión es la que tengo que tomar, hacia dónde tengo que dirigirme. Ayúdame, Señor, a desprenderme de los deseos que no son buenos. Ayúdame a alejarme de los sueños que no me van a hacer bien, que no me van a conducir a la santidad, que no van a garantizar el beneficio de mi familia. Y te pido también el día de hoy, dulce y querido Jesús, que vayas detrás de mí, para que puedas protegerme de todas aquellas personas que quieran atentar contra mí, contra mi vida, o contra el bienestar de mi familia. Protégeme de todos mis enemigos, de todos aquellos que inventan chismes, que inventan calumnias, que inventan cosas falsas sobre mí. Ayúdame, por favor, mi buen Jesús, y camina detrás de mí, para que me protejas de todas las cosas que me puedan hacer daño. Ayúdame, querido Jesús. Ve también junto a mí todos los días, de tal manera que puedas sostenerme en esos momentos de mayor debilidad, en esos momentos en que la tristeza llegue a mi corazón, en que el desaliento toque mi alma, mi vida y a mi persona. Ayúdame, querido Jesús, sosténme. Te lo pido de todo corazón. Camina junto a mí, de tal manera que entre los dos alcancemos grandes cosas. Y es que yo sé que si tú vas junto a mí, detrás de mí y delante de mí, todo va a ser más fácil. Por eso el día de hoy te pido que me acompañes a cada momento, en cada instante, sobre todo en esos momentos cruciales de la vida. Ayúdame, querido Jesús. Yo sé que nunca desamparas a tus hijos. Yo sé que nunca los dejas solos. Por eso el día de hoy a ti me encomiendo y levanto mis manos en actitud de oración para implorar tu santa ayuda. De la misma manera, querido Jesús, quiero pedirte, con todo el fervor que hay en mi alma, que me concedas la fe que necesito, sobre todo en los momentos de duda, de dolor, de angustia y de sufrimiento. Hay muchísimos momentos durante el día en que me entero de cosas, en que recibo malas noticias, en que hay gente que envenena mi corazón. Y justamente en esos momentos, quiero que me regales, por favor. Te lo pido con todo el fervor de mi alma, la fe que me falta en esas circunstancias, para darme cuenta que sí hay esperanza, que sí hay posibilidades, que tú estás conmigo y que todo va a salir bien, que no tengo nada que temer, que no tengo nada de qué angustiarme, porque si tú estás conmigo, todo va a ser maravilloso. Por eso, dulce y querido Jesús, ayúdame, te lo pido de todo corazón, no me desampares, querido Dios, y concédeme la gracia de gozar con tu protección, de gozar con la fe que necesito, de gozar, sabiendo que tú estás conmigo, y que de la misma manera, en que tú cuidaste, acompañaste a tus apóstoles, de la misma manera, a mí me vas a cuidar, porque soy tu hijo muy amado, porque soy tu hija muy amada. Ayúdame, querido Jesús, guíame siempre y en todo momento. Y es que el día de hoy, a ti recurro, porque tú bien lo sabes, que me he equivocado, que he tomado el camino incorrecto en más de alguna ocasión, y me arrepiento tanto, pero tú lo sabes, no me equivoqué porque quisiera, no me equivoqué por faltarte a ti, sino que me equivoqué porque no supe reaccionar, porque no pude actuar con fe, porque no me recordé en ese momento, de lo que tenía que hacer, de lo que es grato a tus ojos. Por eso el día de hoy, manda la luz de tu Santo Espíritu, en esos momentos precisos, para que me digas hacia dónde caminar, hacia dónde tengo que dirigirme. Ayúdame, querido Jesús, no me desampares, te lo pido de todo corazón, voltea a verme con compasión, y mírame con ternura, porque tú bien sabes, que en esos momentos, es cuando más te necesito. Quiero ser grato a tus ojos, quiero caminar en tu presencia, quiero hacer tu santa voluntad. Y es que tú nos lo dijiste, quien escucha mi palabra y la pone en práctica, tendrá vida eterna, y yo quiero ganarme esa vida. Por eso, no me desampares, y muéstrame el camino que debo tomar. Y de la misma manera, el día de hoy, quiero pedirte por mis hijos. Tú bien sabes, me he esforzado, por educarlos, por cuidarlos, por mostrarles el camino que lleva hacia ti. Pero lamentablemente, en muchas ocasiones, no me escuchan, no quieren hacerme caso. En algunas ocasiones, yo siento que incluso, quieren hacerme enojar, y no escuchan tu palabra, y no hacen lo que es correcto, y lamentablemente, toman caminos equivocados, que yo estoy seguro, que en el futuro, se van a arrepentir. Porque tú los has creado para ser felices, tú los has creado para alcanzar grandes cosas. Pero por el camino que van, se van a equivocar, y se van a alejar de ti. Por eso te pido que mandes la santa luz de tu espíritu, para que el día de hoy y siempre, tengan la ilusión de hacer el bien, de honrar tu santo nombre, de caminar por los caminos, de la senda de la justicia, del amor, de la paz, del bien. Y te pido que el día de hoy, tengan el deseo grande de querer estar cerca de ti, y de hacer lo que es bueno. Toca su corazón, dulce Jesús, para que descubran que la vida junto a ti, es maravillosa, y que yo voy a ser un papá, una mamá, muy feliz el día en que ellos se porten de la manera correcta, y tengan una fe muy grande. En ese momento, yo voy a saber que como mamá y como papá, voy a estar tranquilo, porque ellos van a estar bien, porque la vida junto a ti, es fantástica. Te lo pido de todo corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, te pido que me ayudes a tomar siempre el camino del bien, de la paz y del amor, y a hacer la voluntad de tu Hijo Jesucristo, siempre y en todo momento. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, muéstranos el camino para ir siempre por las sendas del amor. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendiga, que nuestra Santísima Madre te cuide, y te conduzca siempre por lugares maravillosos. Ánimo, querido hermano y hermana, descubre lo bonito que es, la tranquilidad que nos da, y la serenidad del corazón que alcanzamos, al tomar siempre el camino correcto. La vida libre de pecado es maravillosa. Atrévete a vivirla. Acércate a un sacerdote, y pídele el sacramento de la reconciliación. Queda libre de todo pecado. Queda libre para amar. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.